Bien sencillito, las cositas que vamos a hablar en la noche de hoy. Primero que nada, hay una inteligencia en el universo que se llama la inteligencia universal. La inteligencia universal es la inteligencia que controla el universo completo. Es la inteligencia que controla las plantas, los animales, nosotros los seres humanos. Para aquellas personas que creen en Dios, pues obviamente Dios. Para aquellas personas que piensan en otra cosa, pues allá usted. Pero hay una inteligencia que ha creado el mundo y ha creado las plantas, los animales, y no ha creado a nosotros los seres humanos. Y esta inteligencia es maravillosa porque esta inteligencia va al ser humano a través de lo que se llama la inteligencia innata del cuerpo. Y esta inteligencia innata del cuerpo es lo que permite que el cuerpo de cada uno de nosotros funcione 24 horas al día, 365 días al año. Desde el momento que usted nace hasta el momento que usted muere, esta inteligencia innata está dentro de nosotros trabajando al 100% de su capacidad. Entonces esta inteligencia siempre está funcionando al 100%. Puede que el cuerpo no esté funcionando al 100%, pero la inteligencia siempre sí está funcionando. Entonces déjenme darles unos ejemplos. Estoy cocinando, me corto con un cuchillo, tengo una herida. Me limpo la herida, me pongo una vendita, a los 4 o 5 días me quito la curita, la herida se ha sanado. ¿Quién curó esa herida? La inteligencia innata de nuestro cuerpo. Otro ejemplo. En la hora del almuerzo me comí una hamburguesa, esa hamburguesa varias horas después me ha caído mal. Tengo un malestar, tengo un malestar en el estómago. Y el cuerpo va a hacer dos cosas. Esta inteligencia va a hacer dos cosas dentro de nuestro cuerpo para eliminar esa hamburguesa porque se crea intoxicidad. Ese almuerzo que me comí. Entonces el cuerpo va a hacer dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo para eliminar esa hamburguesa? ¿Qué es lo primero que va a hacer el cuerpo? Bueno, pues sí, pero tiene que botarlo. O sea, lo va a botar por arriba o por abajo, pero lo va a botar de una manera u otra, exacto. Porque si no, se va a crear una toxicidad en el cuerpo. O sea, la inteligencia innata tiene un propósito y un propósito nada más dentro del ser humano. Y es de mantener el cuerpo funcionando al 100% de su capacidad. O sea, tenemos la inteligencia innata. Aquí tenemos el cuerpo, ser humano. Aquí tenemos lo que se llama energía o, mejor todavía, vida. ¿Ok? O sea, hay un triángulo. La inteligencia tiene una responsabilidad de permitir que este cuerpo maravilloso que Dios ha creado funcione al 100% de su capacidad. Y que mantenga este cuerpo organizado, funcionando, que pueda sanar, que pueda hacer todo lo que el cuerpo sabe hacer. O sea, el cuerpo es inteligente porque tiene esta inteligencia dentro de sí. O sea, la diferencia de un cadáver con un ser humano vivo, ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? No hay inteligencia innata. Esa es la única diferencia. El cuerpo tiene exactamente los mismos cadáveres, los mismos órganos, los mismos sistemas. Tiene todo idénticamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo vida y esa persona no tiene vida. No tiene la inteligencia. Lo más importante que usted pueda aprender esta noche es que cada uno de nosotros tenemos esta inteligencia dentro de nuestro cuerpo que está funcionando constantemente para mantener organización, para mantener salud, para mantener un balance y una armonía dentro del cuerpo. Este flujo de vida o energía pasa a través del sistema nervioso para que pueda llegar al cuerpo. La energía o la vida mantiene que la inteligencia siempre llegue al cuerpo. Aquí es donde vienen los problemitas. ¿Qué sucede si aquí, entre esa energía de flujo de vida y esa inteligencia innata, hay una interferencia a la comunicación del sistema innato con el cuerpo? ¿Este cuerpo va a funcionar al 100% o funciona menos? Va a funcionar menos. Quizá un 50%, quizá un 60%. Cuando el cuerpo funciona menos de lo normal, ¿qué es lo que se llama eso? Enfermedad. Cada persona que entra por esta oficina, que entra así, o que entra así, o que tiene el brazo que no lo puede mover, o que tiene un problema orgánico, significa que esta energía innata no está llegando al cuerpo. Algo está interfiriendo con la señal de esa energía que siempre está funcionando al 100%. No es la energía o la vida y no es la inteligencia, porque estas dos cosas siempre van a trabajar al 100%. Es que hay una deficiencia entre la comunicación y este cuerpo ahora está enfermo. Y quizá usted no lo sabe. Y quizá usted no lo sabe.